Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos jugando con lana y la cerveza seca como análisis de Kripke, les habla el epistemólogo ebrio Gabriel Parabano. Grabando en crudo porque la filosofía de la ciencia es cruda. Este es el único podcast primero de epistemología y segundo el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. En este encuentro tenemos como problemática, ¿vuelve Kant a la epistemología o sobre una teoría de la verdad? Hoy les hablaré de una teoría que es como la respuesta o al menos lo intenta a esos problemas que estuve repasando en el episodio de Frege Russell Strausson que es sobre la calvicie del rey, pero para eso hay que volver a Kant. Kant parte de un problema maravilloso, genial para los amantes de la física newtoniana, que es el siguiente. ¿Cómo es posible el conocimiento universal? En realidad la cuestión es un poquito más compleja. Kant entendía lo siguiente. Es obvio que la ciencia existe, o sea, este podcast existe gracias a ella y la profesión del epistemólogo ebrio igualmente. Entonces si existe es que es posible, pero ¿cómo es posible? Bueno, esto tiene sentido si pensamos en las herramientas que tenemos para conocer. Las herramientas que tenemos para conocer son nuestros sentidos, sensibles, sensibilidad. Y como bien demostró Hume, los sentidos dan conocimiento particular y de lo particular no tenés conocimiento universal. Podés ver mil cisnes blancos y decir todos los cisnes son blancos, pero te aparece uno negro detrás del estanque y se acabó lo que se daba. Entonces parecería que no debería ser posible tener conocimientos universales, eternos, infinitos, etc. Pero Newton, con sus leyes, y recuerden que esto fue antes de Einstein, daba un conocimiento universal y absoluto. Entonces estamos en el problema de Kant. ¿Cómo es posible el conocimiento? La solución kantiana fue pensar en un tipo de conocimiento que fuese antes de la experiencia, pero que solo ocurriera en la experiencia. Algo que ya sea universal cognitivamente, pero solo confirmable con la experiencia. Así, por ejemplo, antes de experimentar el mundo, sabríamos que todo objeto, que cualquier objeto, todo cisne o toda cerveza, ya estaría en un tiempo de espacio. Puede que nunca experimentes cosa alguna, pero al día que lo hagas, forzosamente será en un tiempo de espacio. Puede que nunca tomes una cerveza, pero si un día tomas cerveza, lo harás en un tiempo de espacio. Lo interesante fue que, él dijo que nuestra mente poseía así como un software preinstalado, que tenía ciertas categorías que nos dicen cosas que ya sabemos el mundo. Y que al relacionarlas con lo sensible, con la experiencia sensible, construimos básicamente el conocimiento del mundo. Entonces, los enunciados que podemos construir con esta APS de la mente humana son llamados juicios sintéticos a priori. Es decir, afirmaciones que se conocen con la experiencia, ahí lo sintético es necesario hacer una síntesis de toda la experiencia, pero que ya saben algo de la experiencia. Ahí lo a priori, que se entiende antes de experimentarlo. Por ejemplo, sé que cualquier cosa del mundo tendrá un número, será una cosa o dos cosas, una cerveza, dos cervezas, etc. Entonces, Kant comprendió que su propuesta de las verdades sintéticas a priori, para él, resolvió el problema y aquí no ha pasado nada. Hemos explicado cómo es posible conocimiento científico, ya que la ciencia tiene múltiples ejemplos de verdades sintéticas a priori. Por ejemplo, la geometría euclidiana, o el hecho de 1 más 1 es igual a 2. Entonces, ¿qué pasa con esta cuestión? Bueno, los neopositivistas y los empiristas radicales crearon en base a esto que hablaba Kant como una división de enunciados. Hay enunciados cognitivos, es decir, de conocimiento, y enunciados emotivos, que habla de la sensibilidad. Y comprendieron que los enunciados cognitivos eran necesariamente enunciados sintéticos a priori. ¿Qué sé yo? Los enunciados que son lógicos, los enunciados matemáticos o los enunciados físicos. Es decir, lo único que es que te da conocimiento son los enunciados para estos neopositivistas, los enunciados lógicos matemáticos y los enunciados físicos. De esta manera, los neopositivistas y los empiristas radicales recortaron el área de lo que para Kant eran las verdades sintéticas a priori. Porque Kant, ok, decía así, la ciencia con la matemática y la física eran enunciados que tenían conocimiento. Pero para Kant había otros enunciados con conocimiento. Teníamos, por ejemplo, enunciados que hablan del arte, como los juicios del gusto, y los enunciados que hablan de la ética, como el imperativo moral. Pero los neopositivistas no creían eso. Era para ellos lo único que te da conocimiento son las ciencias. Entonces, la cuestión radica en sí. En sí es verdad que existen ejemplos de estos tipos de enunciados. El problema comienza con dos conceptos semánticos. El concepto de analítico y el concepto de sintético. Esto supone lo que luego se llama, o no, en realidad supone una cuestión que no vamos a desarrollar acá, que es la teoría de la verdad semántica de Tarski. Pero bueno, eso queda para otro episodio aparte. Entonces, bueno, empecemos por el principio. Por un lado tenemos un enunciado que es, entre comillas, analíticamente verdadero. Es decir, que solamente es verdad por los términos que tiene. Por otro lado tenemos un enunciado que es sintéticamente verdadero. Es decir, que es verdad no por el análisis, sino por operaciones empíricas. Entonces, analítico y semántico se diferencia por ser dos modos de entender a la verdad. Tenemos una verdad, si se quiere, que se entiende por la coherencia de los términos, lo analítico. Que se yo, el triángulo es una figura de tres lados. No necesitas ver el triángulo, pero si entendés el concepto de triángulo y figura de tres lados, vas a saber que es verdad esto. O la verdad, otra verdad que tiene que ver con la correspondencia de los términos. Por ejemplo, todos los metales se expanden por el calor. El concepto de metal no supone la expansión por el calor. Necesitas una experiencia, necesitas una operación empírica. Entonces, de esta oposición de analítico y sintético, se siguen dos conceptos. Que en primer término se comprenden de alguna manera epistémica. Lo a priori y lo a posteriori. Lo a priori supone una verdad que es independiente de la experiencia. Que es por lo tanto conocida de forma independiente de la experiencia, valga la redundancia. Mientras que tenemos por otro lado lo a posteriori, que supone una verdad que depende de la experiencia. Es decir, que se conoce por la experiencia. Entonces, dicho lo anterior, dicho esta situación de lo a priori, lo a posteriori, lo analítico, lo sintético. Que mayormente tenemos analítico con a priori y sintético con a posteriori. Aparece una teoría de verdad. Una teoría denominada la interpretación convencionalista de los enunciados necesarios. O la teoría lingüística de la verdad a priori. O televa. Telva. Telva. Vamos a decirle televa. Bueno. Esta teoría dice más o menos lo siguiente. No hay verdades sintéticas a priori. No existe en el dominio de enunciados la matemática, la lógica o la ciencia empírica. Caso alguno de una verdad sintética a priori. Básicamente se está diciendo que Kant está equivocado. Que no hay ningún software que nos dé conocimiento universal. Que todo enunciado, verdadero y a priori es analítico o no sintético. Entonces, vamos a ver, siguiendo varios autores. Por ejemplo, Schlich en el texto de 1949, el hecho a priori. En el texto de Eyer de 1972, el lenguaje, la verdad y la lógica. El texto de Hanck sobre lógica, matemática y conocimiento de naturaleza de 1965. El destrozo de 1948, que es proposiciones necesarias y el establecimiento de sentencias. Y o también el texto de Nagel, lógica y metafísica de 1965. Todos estos textos lo que están haciendo es crear esta teoría Tel-le-Bah. O sea, la teoría lingüística de la verdad a priori. Y que entre todos podemos más o menos encontrar cinco razones para entender que todos los enunciados verdaderos o todos los enunciados falsos a priori son necesariamente analíticamente verdaderos o falsos. Es decir, son una verdad por coherencia. No tenemos una cuestión de la experiencia. Y los cinco argumentos son los siguientes. A saber. Primero. Solo exhiben el contenido de nuestros conceptos, modo y manera en que empleamos las palabras de nuestro lenguaje. Los enunciados analíticos. Dos. Registran nuestra determinación al usar las palabras de una cierta forma. No podemos negarlos sin contradecirlos. Tres. No hablan de objetos, sino de reglas para hablar de los objetos. Cuatro. Son fórmulas que siguen la construcción de los sistemas deductivos. Cinco. Son definiciones implícitas sobre cómo usar ciertas expresiones y cómo crear consecuencias de ciertos postulados. Básicamente, estructuran el lenguaje. Entonces, lo que está diciendo esta teoría de la verdad es a priori, el telba, es que básicamente con el postulado 1 es que lo analítico, por ejemplo, que el triángulo es una figura de tres lados es una manera en que nosotros hablamos de forma circular o para generar coherencia. Cuando hablamos de que no podemos negar sin contradecirlo, eso es obvio. Bueno, podés decir que el triángulo no es una figura de tres lados porque así mismo estás anulando todos los términos. También hay que entender que es una regla para hablar de los objetos. La coherencia es un criterio necesario para hablar de las cosas, por más de que no necesariamente las cosas sean coherentes en sí mismas. A su vez es deductiva, es decir, tiene parte de principios generales hasta la conclusión y sirve para estructurar el lenguaje. Entonces, para la telba, los enunciados a priores analíticos determinan las palabras de nuestro lenguaje, la razón 1, 2 y 5. También determinan la prescripción del lenguaje, la razón 2 y 5. Y definen el estatus lingüístico de las expresiones, los argumentos 3, 4 y 5. Entonces, veamos la situación siguiente para que quede más claro. Ahora bien, si C, es decir, el día que precede el viernes viaje a Helsinki, se sigue de A y B, el pasado jueves viaje a Helsinki. A Helsinki, el jueves, el día que precede el viernes, podría solo seguirse de A si se incluyera la siguiente regla. El término jueves resulta siempre intercambiable con el término el día que precede el viernes. Esta sería la opción D. Entonces, D permite hacer la inferencia deductiva de A a C. Por lo que certificar la verdad de B, es decir, el jueves es el día que precede el viernes, es aplicar la regla D. Es decir, el jueves es intercambiable con la idea el día que precede el viernes. Dicho de otro modo, B es una verdad a priori porque D es una regla del lenguaje. Conclusión. Para la teleBA, la verdad a priori no es sino una convención lingüística. Por lo tanto, es algo relativo a cada lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que lo a priori, lo analítico, es el resultado de convenciones lingüísticas. No es una condición cognitiva o epistemológica. Así, este tipo de enunciados no tendrían contenido empírico y la expresión verdad sintetética a priori es una contradicción en sí misma. Genial. Demostramos que Khan no sabe ni papa y tenemos todo resuelto. Ahora nos vamos a la casa tratando de entender los enunciados A, B, C, D y los postulados del 1 al 5. Pero, bueno, siempre hay un pero. ¿Qué sucede? No tenemos todo resuelto. La teleBA, en su intención de eliminar la posibilidad de una verdad sintética a priori, pierde contenido, gana circularidad o ambigüedad. Porque, primero, cuando el valor de la verdad depende de la convención, ocurre, por un lado, una pérdida del mundo. Es decir, no importa cómo sea el mundo, importa cómo nos pongamos de acuerdo. Y, por otro lado, también asume que se entiende qué es convención. ¿A qué cuernos teleBA está diciendo qué es convención? La convención es que nos pongamos todos los humanos de acuerdo, que una sociedad se ponga de acuerdo, que un grupo de intelectuales se ponga de acuerdo. ¿Qué es la convención? A ver, ¿qué es? Segundo, esto supone una oposición, una distinción clara entre analítico y sintético. Pero no sabemos si realmente lo analítico, es decir, por ejemplo, que el triángulo en la figura de tres lados es un criterio por coherencia. Y lo sintético, es decir, el metal se expande por el calor, que es un criterio por experiencia, realmente es distinto. No sabemos si realmente hay una verdadera diferencia o una oposición clara. Son conceptos muy oscuros. Si hay un lado de confusión, es 50% por la cerveza que estoy tomando y 50% porque los conceptos no son claros. Y tercero, la semántica ha demostrado que el significado depende de sus componentes y no de las convenciones. Entonces, otra vez nos quedamos sin ni pan y sin la torta. No sabemos si Khan tenía razón y no sabemos si TLBA tiene razón. El tema es que ahora no podemos confiar en Khan, pero tampoco podemos confiar en la propuesta ambigua de TLBA. ¿Y vos? ¿Qué crees? ¿La verdad es una convención o realmente es posible conocer leyes eternas de la naturaleza? Dejámelos saber en los comentarios. Bueno, pasemos ahora a la siguiente sección. Camarero, una cañita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nunca debe ser escuchada por aquel que aprecie sus tiempos. ¿Querés saber dónde se encuentra nuestra cantina? Pasate por el link de WhatsApp, sumate a este grupo de humanos poco recomendables. Primero, te tiro data que usé para este texto. Bueno, ya te dije el texto de Schlich de 1949 sobre los hechos factores a priori. El de Ayer, el lenguaje, verdad y lógica de 1972. El texto de Hall, lógica, matemática y conocimiento de naturaleza de 1965. El texto de Strassen sobre las proposiciones necesarias y los establecimientos y las entidades establecidas de 1948. El texto de Nagel, lógica y metafísica de 1961. Y un texto de Black sobre las metáforas y los modelos que no me acuerdo de qué año es. Segundo, siguen los sponsors. Aunque parezca mentira, todavía hay gente que cree en nuestra capacidad de fusión. ¡Dale gas! ¿Andás necesitando apoyo escolar porque pasaste todo tu tiempo libre escuchando podcast de epistemología? Bueno, ahora un grupo de los mejores profesionales y estudiantes avanzados se han unido para generar un apoyo interdisciplinario en disciplinas como matemática, química, inglés, física, filosofía, historia, ética, contabilidad, letras, economía y diseño industrial. Clases particulares, ayudas de realización de guías. Contáctalos para que tengas un mejor desarrollo académico. Puedes comunicarte a los números 02646219511 o 02644562428. Vamos, ponete las pilas que la epistemología supone que hay estudios. Tercero, ya es momento de que lo compartas, ¿sabes? Estoy tan cerca, tan cerca de llegar al millón de suscriptores. No, mentira, mentira, estoy más lejos que nunca. Pero compartilo, en una de esas, la gente se copa y me invita una cerveza. Recuerda que suscribirse al epistemólogo ebrio es la única opción epistemológica en este lío podcastero. Y si no te gustó, cuernos acese a este punto del audio, ya deberías haberte ido en los primeros 20 segundos. Mirá, si llegaste a este punto, decirle a la gente que no lo escucha. Rápido, dile a todos que no escuchen el epistemólogo ebrio. Y si no sabes dónde insultar, me mandan fotos de gato hablando de un tema epistemológico. Puedes encontrarme en Facebook, Instagram, Twitter, por todos lados. Siempre que quieras invitarme una cerveza, también puedes colaborar con el podcast. Te prometemos que tu donación servirá para aumentar la calidad de los episodios o de la cerveza. Lo que esté al alcance de la epistemología, te dejo los links abajo en la descripción del episodio. Y para escuchar los episodios, puedes encontrarme de género en cualquiera de estos bares. YouTube, Spotify, Apple, E-Books, Google Podcasts o Drizzt. Siempre como el epistemólogo ebrio. Salud y buenas ciencias. El hombre epistemólogo atraviesa el temporal, porfiado de sombrero, distraído al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular. Piensa en la tinta y en su composición molecular.